Tener un techo propio es el sueño de muchos dominicanos. En Sólida Alianza, Gobierno y Desarrolladores Privados, hemos levantado Ciudad Juan Bosch. Esta preciosa y moderna ciudad dispondrá de 25,000 apartamentos. El gobierno ofrece facilidades a desarrolladores y adquirientes porque es parte de nuestra política de democratizar la vivienda en nuestro país. Es un modelo urbanístico moderno y seguro, con amplias calles e iluminación adecuada. El proyecto cuenta ya con hospital, centro de atención integral a la primera infancia, CAIPI, centro de atención a discapacitados, hipermercado, estación de policías, estación de bomberos, liceo, escuela pública. Además, contará con amplios parques deportivos y de recreación. Sus calles cuentan con patrullaje policial permanente y cámaras de seguridad. Además, las entradas al proyecto son vigiladas todo el tiempo, haciendo de Ciudad Juan Bosch una de las zonas residenciales más seguras del país. Ciudad Juan Bosch tiene su propia estación con autobuses de la ONSA, conectando con la ciudad de forma muy fácil, económica y segura. La iniciativa es otra prueba del compromiso del gobierno, con la idea de que cada dominicano tenga acceso a una vivienda digna. Un esfuerzo coordinado por el Ministerio de la Presidencia.